Bienvenido a EXPLAIN, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. Hepatitis C Introducción La hepatitis es una infección del hígado causada por un virus. El virus de la hepatitis C es uno de los muchos virus que causan hepatitis. Millones de personas en todo el mundo tienen hepatitis C. Este programa lo ayudará a comprender qué es la hepatitis C y cómo tratarla o prevenirla. El hígado es un órgano importante. Está ubicado en la parte superior derecha del abdomen. El hígado controla el sistema de nutrición del cuerpo. Cuando ingerimos la comida, esta es digerida y absorbida. Luego, es transportada mediante los vasos sanguíneos más importantes hasta el hígado. El hígado procesa sustancias que ya se han absorbido, tales como la grasa, el azúcar, las proteínas y las vitaminas, para que el resto del cuerpo las pueda usar. El hígado se deshace de las sustancias tañinas llamadas toxinas antes de que éstas envenenen el cuerpo. El hígado también produce bilis, un líquido amarillento que ayuda a absorber los alimentos que comemos. La bilis está hecha de una sustancia llamada bilirrubina, un compuesto químico amarillento. La bilis se segrega directamente a la primera parte de los intestinos mediante el conducto biliar común. Además, la bilis se almacena en la vesícula biliar de donde pasa a los intestinos. La bilis hace que nuestras heces tengan un color marrón verdoso. El hígado fabrica también ciertos compuestos químicos especiales que hacen que nuestra sangre se coagule cuando sufrimos una herida. Los virus son gérmenes muy pequeños que solo pueden multiplicarse después de invadir el cuerpo de un huésped. El herpes labial, que se presenta como pequeñas úlceras en la boca y en los labios, y la gripe están causados por virus. Solo se pueden ver con microscopios muy potentes. Un virus llamado virus de la hepatitis C puede invadir el cuerpo a través de sangre contaminada. Este virus produce una infección en el hígado llamada hepatitis C. La hepatitis C puede llegar a causar complicaciones muy graves que afectan al hígado y hasta pueden causar la muerte. Síntomas Los síntomas de la hepatitis C suelen ser como los síntomas de una gripe, incluyendo fiebre y escalofríos, dolores musculares o articulares, dolores estomacales, náuseas y vómitos, fatiga. A veces, los síntomas de la hepatitis C pueden volverse muy graves repentinamente, provocando fallo en el funcionamiento del hígado. Si esto sucediera, se elevarán los niveles de bilirrubina en la sangre, ya que la bilirrubina no se podrá excretar a través de la bilis. Si hay niveles altos de bilirrubina en la sangre, la piel y la parte blanca de los ojos se vuelven amarillentos, causando una condición que se llama ictericia. El tener unos niveles altos de bilirrubina en la sangre también puede causar picazón severa. Tener niveles altos de bilirrubina en la sangre también puede hacer que la orina tenga un color amarillo oscuro. Las heces son de color blanco porque no reciben la coloración normal que les da la bilis. En el transcurso de un par de décadas, la hepatitis C puede comenzar a destruir el hígado, lo que se conoce como una enfermedad llamada cirrosis. La cirrosis impide que el hígado limpie la sangre. Esto puede resultar en un estado de coma o la muerte. La persona infectada con el virus de hepatitis C que toma bebidas alcohólicas tiene mayor probabilidad de tener cirrosis del hígado. Los pacientes con hepatitis C tienen un riesgo mucho más alto de desarrollar cáncer del hígado. De cada 100 personas infectadas con hepatitis C, unas 15 a 45 personas mejorarán sin tratamiento en los primeros 6 meses, y unas 55 a 85 personas desarrollarán hepatitis C crónica. De cada 100 personas infectadas con hepatitis C, 15 a 30 personas desarrollarán cirrosis en un periodo de 20 a 30 años, produciendo daño de hígado y la necesidad de un trasplante. Patrocinado por el Instituto de Educación al Paciente www.patient-education.com Más de 5,000 videos y tutoriales. Diagnóstico Suele ser difícil diagnosticar la hepatitis C temprano porque los síntomas no suelen aparecer inmediatamente. Para detectar y tratar la hepatitis C a tiempo, es importante ser muy honesto con su profesional de la salud cuando hable sobre el uso de drogas y las prácticas sexuales. Si su profesional de la salud siente la necesidad, puede ordenarle un análisis de sangre y descubrir la hepatitis C lo suficientemente temprano como para tratarla. Desafortunadamente, los análisis de sangre por sí solos no pueden revelar el tipo ni el alcance del daño que ha sufrido el hígado. Es posible que se necesite una biopsia del hígado u otras pruebas no invasivas. Existen muchos subtipos diferentes que técnicamente se conocen como genotipos de los virus de la hepatitis C. Un análisis de sangre puede ayudar a determinar el genotipo exacto. Esto es importante porque el tratamiento, su duración y su eficacia varían de un genotipo a otro. Tratamiento Anteriormente, se usaban sólo dos tipos de medicamentos para tratar la hepatitis C. 1. Interferones 2. Rivavirina Los interferones son compuestos químicos que fortalecen el sistema inmunológico y luchan contra el virus de la hepatitis C. La rivavirina actúa directamente contra el virus de la hepatitis C. Estos dos medicamentos se pueden usar juntos. Por lo general, el tratamiento en que sólo se usa interferón se reserva para pacientes que tienen contraindicada la rivavirina debido a efectos secundarios severos. Cuando se usa sólo la rivavirina, el tratamiento no funciona. La terapia de combinación en donde se usa interferón y rivavirina está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicinas de los Estados Unidos para su uso en niños entre 3 y 17 años. La combinación de interferones y rivavirina puede producir muchos efectos secundarios, incluyendo dolores musculares, fiebre, ansiedad, problemas para dormir, náuseas y vómitos. Interferón y rivavirina pueden provocar otros efectos secundarios severos. Por esta razón, es muy importante hacer un seguimiento con un médico que supervisará los posibles efectos secundarios y que puede ajustar la dosis de la medicación o suspenderla si es necesario. El tratamiento se suministra por un periodo de varios meses dependiendo del tipo de virus que tenga. El médico a cargo puede revisar también si el tratamiento ha logrado controlar el virus. Otros medicamentos combaten el virus sin usar interferones ni rivavirina. Debe preguntarle a su especialista acerca de las opciones disponibles más recientes. Si bien algunos medicamentos pueden curar la hepatitis C, estos pueden ser costosos. Pregúntele a su profesional de la salud qué opciones de tratamiento funcionarían mejor para usted. Las mujeres que tienen hepatitis C deben consultar con su profesional de la salud antes de quedar embarazadas. Los bebés pueden infectarse con hepatitis C si su madre tiene la enfermedad. Los factores de riesgo La hepatitis C se transmite a través de la sangre. Las siguientes personas tienen un mayor riesgo de contraer hepatitis C. Personas nacidas entre 1945 y 1965. Personas que recibieron transfusiones de sangre o trasplantes de órganos antes de 1992. Otras personas que tienen un mayor riesgo de contraer hepatitis C son Personas que hayan recibido concentrados de factor de coagulación antes de 1987. Personas que hayan recibido tratamientos de hemodiálisis durante mucho tiempo. Personas que hayan recibido hemoderivados o hayan tenido cirugías en ciertas partes del mundo. Otras personas que tienen un mayor riesgo de contraer hepatitis C son Bebés nacidos de mujeres que tienen hepatitis C Personas que hayan estado en prisión Personas que se hayan hecho tatuajes o perforaciones con equipo no esterilizado Profesionales de la salud que hayan estado expuestos a sangre infectada Otras personas con mayor riesgo de contraer hepatitis C son Personas que tienen parejas sexuales infectadas con el VHC Personas con múltiples parejas sexuales Personas que tienen VIH u otras ETS Personas que comparten agujas, navajas o equipo de inyección Personas que comparten instrumentos para inhalar o fumar drogas Prevención Dado que el tratamiento de la hepatitis C no siempre es eficaz, es mejor prevenirla que tener que tratarla. Las mejores cuatro maneras de prevenir la hepatitis C son 1. Practicar sexo seguro usando condones y restringiendo el número de parejas sexuales 2. No compartir jeringas u otros objetos que hayan entrado en contacto con la sangre de otra persona, tales como las navajas y los cepillos de dientes 3. Usar guantes si se corre el riesgo de entrar en contacto con sangre o con cualquier otro fluido corporal 4. Si decide hacerse un tatuaje o una perforación corporal, piercing, asegúrese de que los instrumentos usados estén esterilizados Si usted padece de hepatitis C, hay ciertas precauciones que debe tomar para mantenerse sano y mantener sanos a los demás. Las siguientes páginas incluyen algunas sugerencias importantes para aquellos pacientes que padecen hepatitis C. 4. Informe a todos sus profesionales de la salud sobre su enfermedad 5. No done sangre ni derivados sanguíneos 6. Vacúnese contra la hepatitis A y B 7. No tome alcohol Consulte con su profesional de la salud antes de tomar cualquier medicamento nuevo, incluidos los de venta libre, como acetaminofén o Tylenol. Es posible que necesite una dosis diferente a la indicada o que no los pueda tomar en absoluto, dependiendo de si podrían dañar su hígado. 7. Siga las instrucciones de sus profesionales de la salud sobre los medicamentos e infórmeles sobre cualquier efecto secundario que pueda experimentar. 8. Las mujeres con hepatitis C deben hablar sobre el embarazo con un profesional de la salud antes de quedar embarazadas. 9. Hay una posibilidad extremadamente pequeña de contagiarse de hepatitis C de una pareja sexual en una relación estrictamente monógama. 10. Este riesgo es tan pequeño que no se recomienda el uso de condones para prevenir la infección de la hepatitis C. 11. Sin embargo, las prácticas sexuales que pueden aumentar el riesgo de la exposición a la sangre del compañero pueden incrementar este riesgo. Tales prácticas incluyen, por ejemplo, sexo duro y sexo anal. Si le gustó este video, dé un me gusta y compártalo. Para videos similares, suscríbase a nuestro canal. Resumen La hepatitis C es una enfermedad grave. Puede pasar desapercibida durante años porque no suele mostrar ningún síntoma, sobre todo al comienzo. En el transcurso de un par de décadas, la hepatitis C puede comenzar a destruir el hígado. Esto se conoce como una enfermedad llamada cirrosis. La cirrosis impide que el hígado limpie la sangre. Puede resultar en un estado de coma o la muerte. Si bien algunos medicamentos pueden curar la hepatitis C, estos pueden ser costosos. Pregúntele a su profesional de la salud qué opciones de tratamiento funcionarían mejor para usted. Si tiene hepatitis C, hay ciertas precauciones que debe tomar para que usted y los demás estén lo más saludables posible. Informe a sus parejas sexuales actuales y pasadas acerca de su enfermedad. Consulte con su profesional de la salud antes de tomar cualquier medicamento nuevo. Es mejor prevenir las infecciones de hepatitis C adoptando ciertas medidas preventivas. Gracias por usar EXPLAIN.